Adivina el jugador con... Yerina Sotelo. ¿Qué hubo? ¿Cómo andan? Ganar aquí, pero yo voy a ganar en el suyo. ¿Estás listo? Estoy listo. Todos van a ir al ángulo. A ver. ¡No manches! Le tiré horrible. Me quedo sin una pista. Ese está ponchado, ¿eh? No. Ah, bueno. Más fuerte, más fuerte. ¡Brasileño! ¿Brasileño? ¿Mini shoes? No. Pero si era Rodrigo. Muchas gracias, afición. Esto es para vosotros. Turno de Cacho. No, muy fuerte. Colocado. ¿Pista? Eh, medio. ¿Medio? Ok. No manches, estoy bien chiquita. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. En medio. Y yo, sí. Y con el ponchado. No, me dijo el ponchado al final, banda. Es chiquita y yo muy grande. Yo me hago gigante. ¡Mira, gol! Eh, del City. ¿Del City y medio? Sí, ya. Tiempo. Tiempo. Listo. Cinco. Del City y medio. Kevin De Bruyne. Tres. No. Ay, es que del City y medio. Era Rodrigo. El que metió el gol era la Champions final. Rodrigo. Lo voy a tirar para acá. A ver. Este, equipo Chelsea. Ok. Chelsea. Va a ser... Yo creo que... ¿Quién será? Ese está ponchado, eh. Ese está ponchado. No, está ponchado, está ponchado. ¿Qué? 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 Ya este. Para que me diga... Nacionalidad. Argentino. ¿Argentino? Sí. ¿Del Chelsea? Del Chelsea y argentino. Está bien fácil. Es este... Sí, sí, sí. Sí sé quién es. No sabes quién es. No, sí sé quién es. Sí, pues, sí sé quién es. No sabes quién es. No, sí sé quién es. Argentino del Chelsea. Del Chelsea. Estás presionando. Es que ya sabes que está en mi mente de Julián Álvarez, pero no es ese. Pero está solo en mi mente ese porque está en el City. Uno. No, no. Dos. Espérate. Cuatro. El otro. Soy un hombre. El otro argentino chavito, pero es de buen nombre. Me metió gol en el Mundial. Me metió gol a México. Sí, se me fue el maldito nombre. Enzo Fernández. Enzo. Ok, Enzo. Pero yo sabía quién era, ¿verdad? Está bien fácil. Va, te toca. Va con la izquierda, banda. A ver si me sale. Este muchacho me llena de orgullo. Está bien fácil. Retro. ¿Retro? Defensa. Ok. Con la izquierda. No, pornera. Pornera. Ok. Nada. El último, el último. ¿Pero qué ha pasado? Retro defensa. Este. Es muy fácil. Retro defensa de Kempauer. No, Roberto Carlos. Es lateral. Pues es defensa. No dije central. Dije defensa. Es que hay que aplicar las mañas para ganar. No, no. Este es tu ídolo. El mío no. El mío ya no. Ah, esto va a estar difícil. Ay. Si me la anotas las tres, la adivinas. Estás bien lo canso. No pude. Creo que si anotas las tres, la adivinas. A ver. ¿Listo? Aquí se decide quién gana. ¿Estás listo? Mira, sin las manos. ¡Vamos! Ya es para que se... Que se hace. Esto valió toda la noche. ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo. Para tener una pista. Quedé humillada en este. Mira, te las digo todas porque creo que está difícil. Manchester City. Mexicano. Delantero. ¿Eh? Manchester City. Mexicano. Delantero. ¿Tú sabes quién es? Sí. ¿Manchester City? Sí. ¿A poco hubo un mexicano jugado en el City? De hecho hubo dos. ¿Tres? Ah, sí es cierto. Este video me está humillando. A ver, no. Espérate. Delantero. Una eternidad más tarde. ¿No? ¿Quién? Me voy a hacer seguro A o algo así. Nery Castillo. Matías Buoso. Voy a ser honesta. Eso no estaba ahí en mi información. Es mi cerebro. Voy a ser honesta. Tienen que admitir que esa tajada estuvo épica. Ah, yo le voy a poner una más perra. A eso se le llama estrategia. Ya, la tengo. Si decías Matías Buoso también te la cantaba, Uriel Antuna. Vas a ver. Aquí se gana, amigos. ¿Qué te la dijo, portero? Ya no, hijo. No te creo. ¿No? Va. Pero yo con manos. Porque la cara, pues a él se le puede arruinar a mí, ¿no? Es defensa. ¿Defensa? Sí. ¡Uy! ¡Cabrón! ¿Lenguaje? Eh... Mexicano. ¿Mexicano? Sí. Y mira, el último con... A esta sí la paro. Defensa mexicano. Es que hay muchos. Pero... Eh... No la voy a dar también. A ver. A ver si se la sabe. A ver, me sorprendería. Él es Tuttgart. Ricardo Osorio. Pues yo no tenía pensado a él. ¿No? No. Yo tenía el Mazda. Ay, sí es cierto. Ahí está. A ver. Ay, yo también. Ay, sí es cierto. Lo he pasado. Uy, que siquiera sabía. ¡Demonios, Gop! Eres realmente un genio. ¿Qué lo dejamos? ¿Qué? Nadie ganó, ¿verdad? Nadie ganó. ¿Empate? Empate. No dejamos un empate. Aunque tiré horrible. Gracias por ver el video. Recuerda suscribirte y darle like para que no te pierdas de estos. Y también en los comentarios de aquí abajo pon a qué otro tiktoker, youtuber o etc. te gustaría que retáramos.